Buenos días. En primer lugar, agradecer a los que no hay la diferencia que ha venido hacia nosotros, os dejando hacer este acto aquí. Bueno, y con permiso voy a saltar el protocolo contecido. Estoy aquí para felicitar en vuestra patrona a la guardia Chirí y donde me encuentro un extrañante a los fallecidos. Decido que yo soy comunes, soy cruciano y soy español. Y es que quiero a España. Y el que quiera a España quiere a la guardia civil. Por eso me he atrevido a haceros este homenaje de reconocimiento, como queramos llamarle, en nombre de mi familia, el mío propio, mi presupuesto, de toda nación, de vida y la ciudad de la Unión. Me gustaría que esto se hiciera extensible, extensible, por supuesto, a todos los guardias civiles de España. Y como ha dicho, son milenas, están en el extranjero. Un grupo especial de de Barcelona, San Masato Román, a los de Arsausa, hasta el Facebook. Y en la que mandarle un abrazo y mucho ánimo a los que están en la fama, que están ayudando, como siempre, a los que están en la fama. Con vuestro permiso, me alegro, me alegro, me alegro. Dice, yo soy lo que otros no quisieron ser. Voy donde otros no hago. Yo hago lo que otros no pueden. Yo he visto la grande del terror. He sentido el frío constante, el miedo. He llorado, he sufrido. Pero más que todo, he vivido momentos que jamás otros se atenderían. Pero me queda el orgullo de decir, soy un sólido guardia civil. Me dieron mis manifestaciones, mi agradecimiento, como siempre, y ya, termino diciendo, ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civilidad! ¡Viva la Guardia Civilidad! ¡Viva la Guardia Civil! 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 ¡Viva la Guard